Muffin es mitad cálico, mitad persa y le encanta dar besos de gatito. Boddy es en parte Golden Road Driver, Cockle Spanel y le gusta perseguir pelotas. Kirby es en parte Roca, Fuego, Hielo, Bomba Incendiaria, Boomerang y Relámpago. Y le encanta combinar todo esto en nuevas formas de aniquilar a sus enemigos. Son tres maravillosos masc... Dos maravillosas mascotas para elegir. Kirby 64. Solo para Nintendo.